Hola, yo soy Ara, o mejor conocida como Bola de Arroz. Hola y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar un pequeño haul que hice yendo a mi niso. Más que nada fueron cosas que compré para organizar y decorar mi escritorio. El día de hoy les voy a mostrar un pequeño haul que hice yendo a mi niso. ¡Suscríbete al canal! 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 La mayoría de organizadores que compré no están diseñados para papelería, sino que para cosméticos, pero aún así se ven bonitos como organizadores de papelería, y es por eso que los utilizo. Otra cosa que igual no está diseñado para papelería, pero yo lo compré para papelería, es este vaso. Este vaso estaba en la sección de baño y estaba diseñado originalmente para poner un cepillo y una pasta, pero aún así yo lo voy a usar para mis tombo, porque es lo suficientemente alto para mantenerlos. Este botecito no es para organizar mi escritorio, sino más que nada es para decoración. Aquí quiero meter algunos aceites de esencia en donde pueda poner algunos palitos, no sé cómo se llaman, pero son unos palitos que se ponen en los botecitos que tienen esencias y como que van soltando el olor. Otra cosa de decoración que compré es este portavasos de Grizzly. El paquetito me costó $59 pesos y trae dos portavasos. Esto lo compré porque mi escritorio no es de la madera real, sino es como triple A, y si le cae agua puede que se infle. Y como soy una persona que ama demasiado tomar agua fría y tez fríos, pues suele sudar el vaso, así que esto viene de maravilla. Y lo último no es para mi escritorio, sino es para organización de mi cuarto. Es este organizador de tela en donde tengo planeado poner algunos pantalones o cosas así. Y ahora sí, el artículo que más me emociona de todo este video. Como se pudieron dar cuenta, este producto no lo compré en Miniso, sino que lo compré por medio de Amazon. Y lo que me compré fue una lámpara. Es de la marca TaoTronics. En la cajita de descripción les voy a dejar el link porque si están interesados en comprar esa lámpara. Hace ya bastante tiempo quería una lámpara de este tipo, que fuera una lámpara con luces LED. Y la razón de esto es porque no me gusta la luz que tengo en mi cuarto. Antes yo grababa en el cuarto de mis papás porque era el lugar donde daba mejor la luz. Pero ahora desde que conseguí mi escritorio, todos los videos los grabo en mi cuarto porque ahí es en donde tengo mi escritorio. Ya no tengo la misma luz y la única luz con la que grababa era la que estaba en el techo. No me gusta mucho cómo se ve, se ve como amarillenta. Así que es por eso que compré esta lámpara para que diera una mejor luz en los videos. Estuve viendo reviews por varios días para ver cuál era la mejor lámpara que podía comprar. Porque quería comprar una que estuviera buena, aunque estuviera un poquito cara, que valiera el precio que estoy pagando. Si están buscando una lámpara que valga la pena, esta es una excelente opción. Y se los digo desde la perspectiva de alguien que está satisfecha con lo que compró. Esta lámpara no fue patrocinada ni nada, nadie me la mandó. Yo la compré con mi propio dinero, así que es una sincera opinión. Y me gustó demasiado porque tiene varios tipos de luz. Tiene luz cálida, fría, muy cálida y muchos niveles de intensidad. Y como pudieron ver, todas las luces se controlan mediante la pequeña base táctil que tiene. Muchas personas me preguntan el por qué no subo un tour por mi escritorio. Y la razón es porque aún no tengo por completo ordenado mi escritorio, porque no puedo comprar las cosas que yo quiero. Como saben, todas las tiendas no están abiertas y es por eso. En un futuro les voy a traer cuando ya tenga todo ordenado. Así que espérenlo. ¡Gracias!